Para tratar de entender el estallido social que está ocurriendo en Chile tenemos que mirar los problemas estructurales del actual modelo de acumulación en el cual vivimos impuesto por la dictadura y profundizada por los gobiernos posteriores Por una parte tenemos un modelo de empleo que tiende a desvalorizar el vínculo contractual Ejemplo de esto es que actualmente existe más de un millón de personas asalariadas sin contrato de trabajo y casi la mitad de las personas que trabajan en jornada parcial quisiera trabajar más horas lo que se conoce como subempleo horario Además el empleo tercerizado ha crecido de un 11,5% en 2010 a más de un 17% actualmente Los salarios en Chile son extremadamente bajos para la gran mayoría El 70% gana 550 mil pesos al mes y el salario mínimo actualmente en 301 mil pesos no alcanza para tener una vía digna De acuerdo a lo que señalan los datos oficiales sobre ingresos para el año 2018 y los datos de línea de la pobreza el 50% de los asalarios privados que trabaja en jornada completa no lograría sacar a una familia promedio de la pobreza Esta desigualdad que vemos en el mundo del trabajo contractual y salarial se debe al modelo de relaciones laborales impuesto en el año 1979 que pulverizó y despolitizó la acción sindical Con una tasa de sindicalización del 17% existen más de 11 mil sindicatos de los cuales más del 54% tiene 40 o menos socios la mayoría compitiendo en una misma empresa El gobierno anunció la creación de un ingreso mínimo garantizado de 350 mil pesos pero significa un subsidio directo para las empresas pero no se hace cargo de la precariedad salarial y desigualdad de poder que existe en el mundo del trabajo El modelo no se toca El modelo no se toca El modelo no se toca